¿Qué es lo que se ha hecho en la ley integral? Para evitar esa discriminación. Entonces, habiendo hecho ese esfuerzo, habiendo tomado liderazgo a nivel regional para reconocer estas situaciones, nos parecería un retroceso fundamental no reconocer esa realidad y no poner medidas a su disposición. Las bases de Naciones Unidas reconocen a todas las personas, cualquiera que sea su género, su identidad de género, su orientación sexual, su color, su raza, su religión también, como iguales. Lo que estamos haciendo es fortalecer los mecanismos para que esas personas, en el ámbito de sus familias, del Estado, del trabajo, de la educación, puedan vivir vidas plenas en igualdad de condiciones. Para nosotros esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con modelos de familia, esto tiene que ver con los derechos fundamentales que hemos aceptado como sociedad. Son temas que en algunos casos son nuevos, no son temas que llevemos con mucha fluidez, estamos hablando de conceptos de identidad de género, que a veces se confunden con temas de orientación sexual, con conceptos predeterminados de lo que es una familia, que son conceptos que son muy variados a lo largo del mundo. Entonces, no es sorprendente que haya una cierta confusión, al margen de que haya, tal vez, en algunos casos, malinformación que circule. De ahí la importancia de tener los conceptos claros y de hablar de personas, de personas que tienen los mismos derechos que su vecino, y donde el Estado, las familias, tienen una obligación de proteger. ¡Gracias! Gracias por ver el video.